Uno siempre tiene que actuar de buena fe, de buena fe. ¿Y qué hacen los tipos? Algunos de ellos, la burguesía parasitaria, pues, la burguesía amarilla, ¿qué hace? Sale de esa reunión a sabotear. Sale de esa reunión a compilar. Yo he denunciado paso por paso de las compilaciones, y uno por uno lo hemos ido desactivando, pero se han cumplido. ¿Por qué? Ellos decían, octubre de colapso. Ellos prepararon todo para que en este momento estuviéramos en un colapso económico, social, para que el pueblo estuviera pasando hambre, nadie tuviera comida en su casa. Hemos hecho tremendo esfuerzo para que ustedes tengan su comida en su casa. Tremendo esfuerzo, ¿oyeron? Un esfuerzo sobrenatural le hemos hecho, para que cada quien tenga su comida. Si nosotros nos hubiéramos cruzado de brazos, este pueblo estuviera pasando hambre, ¿oyeron? Si fuera por la burguesía, parasitaria amarilla, este pueblo estuviera pasando hambre. Y lo que estoy diciendo es, absolutamente apegado a la verdad. Y así como hay reuniones, yo lanzo mensajes, los ministros lanzan mensajes. Y no, miren lo que hizo hoy el periódico 2001. Ustedes seguramente, este periódico no lo compra nadie. Yo lamento tener que mostrarlo, pues. Pero tengo que mostrarlo, porque así empezaron ellos la guerra. Cuando nuestro comandante estaba luchando por su vida en enero y febrero. Y después cuando estábamos en campaña en abril, estaban ellos en guerra, sí. Y luego en junio, ellos empiezan con los titulares. El pollo desapareció. Todo el mundo, a sacar el mismo titular. Desapareció ahora el azúcar. ¿Y qué hace la gente, pues? Si escucha eso por televisión, lo escucha por radio, lo ven en la televisión, salen a comprar. Y donde encuentren cuatro paquetones, se llevan los cuatro paquetones, para llévanlos. ¿Qué país aguanta eso? Díganme ustedes, díganme un país del mundo que aguante una campaña incesante de los medios para desabastecer al país. La guerra económica, ¿qué país la aguanta? Díganme ustedes. Si esto lo hace en Estados Unidos, ¿qué pasaría? Ya estuvieran presos y cerrados los medios. Ya estuvieran presos. Lo que pasa es que Venezuela es un país democrático. De verdad. Con garantía. Yo hablé con la fiscal y estaba leyendo la noticia ahorita que la fiscal ya inició un conjunto de acciones. Aplaudo a la fiscal general por las acciones que ha iniciado. Y yo lo digo, si el bloque de armas sigue violando la ley, bueno, que se actúe con la ley a fondo. Y que me digan lo que me quieran decir. No podemos aceptarlo. Tenemos que ir a fondo, hasta el fondo, 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 fondo. Y que vaya preso el que sea responsable. El dueño de este periódico que sea responsable de estos titulares tiene que ir preso, chicos. Todo de acuerdo a la ley. Esto es delito. Miren lo que sacaron hoy. Es delito. Grave delito. Y no lo podemos aceptar, compatriota. No lo podemos aceptar. Mira, la gasolina la echan con gotero, dicen. Ya tienen dos días en esto. Y adentro entonces empiezan a decir que no hay gasolina, que no hay gasolina, que no hay gasolina, que no hay gasolina. Como no pueden pagar PDVSA a Drúbal Chávez, compañeros, porque el PDVSA está en manos de la clase obrera revolucionaria. Y al frente tenemos a un equipo de hombres encabezado por Rafael Ramírez, chavista y revolucionario. Como no la pueden parar y sabotear como hace diez años, empiezan a decir esto. Y esto lo empiezan... Esto es una línea. Esto es una línea y la empiezan a repetir. Esta es la forma que ellos responden. Mis palabras del habilitante. Mis palabras de la Asamblea Nacional. Donde les dije, cesen ya, basta ya, les dije. Esto es la forma que ellos responden a nuestro llamado al diálogo nacional. Y yo me pregunto, ¿de dónde viene la riqueza del bloque de armas? Para hablar solo de esto. Este es un ejemplo, compañeros, de lo que hace la burguesía parasitaria. ¿Ustedes creen que este señor se hizo rico produciendo tomates o maíz? Nunca ha producido nada. Lo único que ha producido es dólares que se han robado durante 40, 50 años. Dólares. Han hecho su riqueza al amparo de la renta petrolera. Y son dueños de poderosos medios. Y ponen sus medios en contra de la patria. Esto es delito. Esto es delito. Y yo llamo al apoyo nacional de todo el pueblo venezolano frente a las acciones que hay que acometer frente a estos delincuentes. No vamos a dejar que desestabilicen al país. No lo podemos permitir, compañeros. Alerta, alerta al pueblo de Venezuela. Alerta a la lucha, a la calle, a defender esta patria y la estabilidad. Alerta a todo el mundo. Son reflexiones necesarias en medio de la fragua y de la lucha. Gobierno de calle. Continuemos. Que nadie nos detenga el gobierno. Gobernar. Inaugurar liceos. Inaugurar escuelas. Inaugurar empresas. Cumplir la palabra comprometida con los campesinos, con los trabajadores. Empresario que quiera trabajar. Aquí está la mano, pues. Pero no pa' que la corte, empresario. Aquí está la mano para trabajar. Aquí está la palabra. A etcetera ahora que sea mayor a una gran Josh accidentally. Ahora que descubiera que justa la mano puede pintar. Así que está la razón,